Queriendo olvidarme del pasado Te vengo a encontrar mi corazón Quizá no es tiempo y esto sea en vano Pero por qué callar esta ilusión Y que si es verdad, si dejamos pasar Por miedo a esta bella oportunidad Queriendo olvidarme del pasado La vida me ha ayudado a encontrar Tus besos, tus caricias y tus manos Y el sueño de tener a quien amar Y que si es verdad, si Dios nos hizo andar Sabiendo que algún día yo te iba a hallar Y aquí estoy Al fin puedo pensar en el mañana He podido olvidarme del pasado Y esos días han quedado olvidados En tu sonrisa Y que si es verdad, si dejamos pasar Por miedo la oportunidad Queriendo olvidarme del pasado Confío en tus manos mi dolor Esperando que entiendas lo que hago Pues busco aliviar mi corazón Y que si es verdad, si es verdad Y que si es verdad, tendremos que intentar Andar nuevos caminos sin mirar atrás Queriendo olvidarme del pasado El mundo había cambiado su color Y que si es verdad, si es verdad Y que si es verdad, por ti vuelvo a intentar No me importa el destino si a mi lado estás Y aquí estoy Y aquí estoy Al fin puedo pensar en el mañana He podido olvidarme del pasado Y esos días han quedado olvidados En tu sonrisa Y que si es verdad, si dejamos pasar Por miedo La oportunidad Ah 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 Ah